Pero antes las vacunas siguen dando que hablar y tenemos a alguien que no la ha encontrado pero dice que ha hecho una canción relacionada con ellas no ha sido vacunado todavía pero tiene muchas ganas yo creo que os va a encantar nosotros llevamos toda la tarde a su alrededor es magnético por favor, Juan Salazar de Los Chuguitos adelante ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido, Juan ¿Cómo está la cosa? No, tío Me he cansado y todo ¿Qué pasa? Mira, lo mismo que te voy a decir es que estoy muy contento de estar aquí, Pablo en tu programa Bueno, a ver Bueno, me he dicho ¿La hormiga dónde está? No, no está ¿Estás dejando bajo la mesa, tío? No, no están las hormigas Mira, tranca, ¿no? Tranca Es el pirata Es pirata Parece una hormiga gigante pero es pirata Bueno Una cosa Pero a ver ¿Tú no tenías COVID? No Digo yo Yo tenía COVID Yo estoy bien ya Ah, vale, vale No hay gente que me dice Vale Esto no es el hormiguero, ¿eh? Esto no es el hormiguero No, no es el hormiguero Bueno, me entiendo Es el ritmotiv Yo no soy Pablo Motto Soy André Bueno, en fin Vale, pero es que Que se me olvidan las cosas, tío Se me olvidan las cosas Vale, bueno, bueno Yo tuve el COVID Vale Y yo no lo tengo Me he curado Me dice la gente ¿Tú no es COVID? Y le digo, ¿cómo va? Y le digo, ¿cómo va? Cada día hasta que aroma COVID, COVID, COVID Y yo digo, la gente Y yo digo, la madre de todo ¿Eh? Sí, 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 sí Yo cuando no lo entienda te digo sí, ¿vale? Así fluye más todo No, para no estar todo el rato ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me parece mala educación? No he entendido ¿Eh? Sí, sí Bueno Sí, sí Pues se le ve bien Claro que sí, en la rosa Yo, mira Yo siempre soy optimista, tío Optimista, tío Siempre yo Lo contrario a un negacionista soy yo ¿Eh? Muy bien Siempre digo Yo digo que sí Todo que sí Muy bien ¿Quieres whisky? Sí ¿Quieres pacharán? Sí Muy bien, muy bien ¿Lo ves? Sí Pues me aprueba, tío Pues me aprueba Muy bien ¿Quieres trabajar? Tu puta madre Hombre, hombre Juan, Juan No, es de broma No, es de broma Es de broma, tío Es de broma Es de broma Es de broma Vamos a animarnos todos primero Sí Por favor Sí Que van a volver A abrirse los bares Van a abrirse la Plaza de Toros Sí La discoteca Sí Los 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 Si tienes que van los actores de circo se inventada Teatro Los teatros Eso El Congreso Es que animo ese ánimo Mira Yo te voy a Vamos ahí Y esa mirada Esa mirada Ay, ay, ay Ay Ay, ay Me encanta esa mirada Lo ves todo, ¿no? Con las palabras no Pero con la mirada lo digo todo Sí, sí, sí Eso sí Eso es verdad Bueno ¿Qué? Podemos tener aquí lo que tú quieras Yo no aguanto la mirada No, no, no Eh Vamos Te voy a cantar mi nuevo ojito Te voy a cantar ¿Eh? Te voy a cantar mi nuevo ojito Sí, sí Somos los chunguitos Estamos requete bien Si me haces la PCR negativa ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, ey Pero ahora está bien, ¿no? Estoy bien Gracias al público, veo Yo estoy mejor que nunca Porque me he puesto la vacuna ¿Sabes? Me he puesto la vacuna Manel Y te digo una cosa Sí Estoy encantado de estar Tu cara me suena Sí, sí, claro, claro ¿Verdad? ¿Ya se ha vacunado? Me he vacunado Y por eso he venido aquí Y que el Jiménez Porque me pasa una cosa Me pasa una cosa Mira, cada vez que me pongo la vacuna ¿Sabes qué pasa? Yo me entiendo perfectamente Sí Cada vez que me pongo la vacuna Mira, tengo aquí una ¿Lo has visto? Mira Me voy a poner No es verdad Ángel de amor Que en esta apartada orilla Un mal Puro de la luna Que el efecto dura poco El efecto dura poco Es broma, es broma, hombre Es broma Ay, qué susto Me ha pegado Mira, te vendía muy bien a ti también Voy a ponerte la vacuna Para que se entienda un poco, Cárdenas Bueno, bueno ¿Qué dice? Uy, de verdad ¿Qué dice? Claro, ¿qué dice? Sí, me voy a dejar Me la chorro en medio Bueno Sí, sí Claro Claro Claro, sí, tío Ya, ya Bueno, ¿qué? Vamos a hacer un show o algo, ¿no? Sí, vamos Venía usted A ver si me puedo centrar Es que es muy difícil Tío Mira que aquí pasa gente, ¿eh? Pero hoy está siendo difícil Venía usted a presentar en exclusiva una canción, ¿no? Claro Una canción, tío Mira, la carta conmigo, venga Vamos a cantar la tuyo Bueno Tú lo haces de mi mano Juan Sí Y yo, de cuando el Juan era José Y yo Juan No sabe ni quién es Y lo digo ya Le digo ya Tú eres José y yo Juan ¿Cuántos años llevas juntos? 40 años la música Y bueno, me enseñó los años que llevamos juntos Ya, claro, claro En Carlos nos recordamos vernos siempre Sí, sí, sí Siempre Eso es lo que venimos notando nosotros también Y tú me caes y digo Juan, José Y fue el primer día Ya Y luego ya venía a dar Que a veces te asusta Claro ¿De qué se ríe? Tú sé La gente se ríe por detrás ¿De qué se ríe usted? Bueno, a ver Y aplaude, ¿no? Usted aplaude también a la gente, ¿no? Sí Aplaude, aplaude Una miradita Una miradita a cámara, por favor A ver Esa mirada Esa es la buena Esa es la buena Perfecto Bueno, pues ya está Pero, ¿la canta o no conmigo? Sí, yo canto Venga, va Yo hago de su hermano Vale Vale, pues venga Ponte algo Una chupa de cuero Algo, tío Ahora van ustedes como Modernos De rockeros, ¿no? Claro, tío Vamos entre muchos Los chunguitos Venga Yo supo un día que cambiaron, ¿eh? Totalmente Yo me acuerdo de eso Porque antes iban con sus trajecicos Y hay un día que, pum Chunguitos del giro, ¿eh? Yo, bueno Algo de manager Y dijimos Vamos a hacer una cosa que sea distinta Vale, venga Pues yo, si usted quiere Hago de su hermano Así Sin gafas ¿Vale? Venga, vamos, pues ya Venga Dame vacuna que quiero vivir Dame vacuna Antes prefiero una aguja Que comí contigo Dame vacuna Hay para vivir La rusa Que no, que no Quiero morir Guarda la rusa Que me ha ido Me ha ido Cuéntame Nadia prefiero Dame un estadio entero Dame la rusa Vladimir Putin Ahora sí Vamos ya La que te tiene que poner Si quieres estar a la moda Es la vacuna de Moderna Que es la que se lleva ahora Que mira si eres ansia viva Que mira si eres ansia viva Ay, que te cuela pa' ponerte La vacuna en la alcaldía Dame vacuna que quiero vivir Dame vacuna Antes prefiero una aguja Que comí contigo Dame vacuna Ay, para vivir Ay, para vivir Ay, para vivir Ay, para vivir Dame vacuna que quiero vivir Ay, dame alguna Ay, la Pfizer, la Moderna La que tengas fresca Dame vacuna Dámela pa' mí Vamos a llegar Vamos a llegar Y le digo Gracias Lo siento Y lo damos a los ocho Dice mi hermano Que vamos a publicitar Luego Pablo Carboné Berto Romero Venga, dame vacuna Ahí estamos Vamos a la gente Vamos a los ocho José 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 André Vamos a la vacuna Adiós Adiós